¿Cómo una liga nacional fuerte, de alto nivel, con mucha presencia de inmigrantes, perdón, de inmigrantes, fortalece a una selección nacional? O sea, ¿qué tan importante es la labor de los clubes en ese sentido? Porque, si bien es cierto, por muchos años a la gente que sabe poco de volei y a la gente que sabe mucho de volei le han vendido la idea de los semilleros, que es que la federación se encargue de captar a un grupo de jugadoras y la forme para que tengan un perfil para la selección. ¿Qué tan bueno es esto para el voleibol nacional, claro, bajo tu punto de vista? Bueno, mira, primero, yo creo que, bueno, yo he estado 15 años en Italia, entonces yo conozco bastante bien lo que es una liga nacional, ¿no? Es bastante diferente a la nuestra, pero que nosotros estamos en camino. Si se hicieran algunas correcciones, yo creo que podríamos llegar a una liga nacional que tenga realmente un interés, ¿no? Y que sirva para las selecciones, sirve porque la demostración clarísima fue que cuando permitieron que las de 14 jueguen en la liga nacional, es el único equipo que ha salido campeón sudamericano después de 30 años. ¿Qué fue el equipo de Maylaura, de la plaleiva? Claro, las seis titulares jugaban, o cinco por lo menos, jugaban en la liga nacional. Entonces, eso es una demostración, claro, que no lo entendieron quienes están dirigiendo porque anularon la posibilidad de que puedan jugar a las de 14, ¿no? ¿Cuándo se podría haber hecho algo salomónico, no? O decir, si son de selección nacional, si, en fin, si recorren unos requisitos, si, no sé, se podría dejar entrar solamente las 5, 6, 8, 10, y no todas, porque no querían que se haga, que se prostituya, digamos. Pero, ¿cómo no vas a dejar a una Maylaura, que fue una de las 10 mejores bloqueadoras del campeonato a los 14 años, como central? Porque el central es el único puesto donde uno puede arriesgar a ponerla cuando todavía no están hechas. El central 2, o sea, el central que está más lejos del levantador, ¿no? Entonces, igual, bueno, nosotros arriesgamos un montón, pero todavía la liga no había crecido, ahora va creciendo más, se están trayendo tranqueras mejores, ¿no? Y creo que el primer punto es permitir que se regrese a eso, porque aquí hay una jugadora como Kiara Montes, que puede jugar, y la misma chica, este, Claudia, que podría estar en la banca tranquilamente, porque lo primero que tienen que hacer es quitarse el susto. Y el susto, ¿no? ¿Para qué se lo van a quitar a la selección cuando tienen una liga nacional? La sientas ahí, les dice que no va a entrar y después no la metes, pero ya se pegó el susto, ya empezaste con algo, ¿no? Claro. O sea, ese es un punto, ¿no? Que es preparar psicológicamente a una jugadora. Claro. Que es de lo que, digamos, nuestras selecciones por ahí más flaquean, ¿no? Es un punto débil. Porque no hacemos, pues, un entrenamiento pensante. Hacemos un entrenamiento a la antigua donde el sacrificio es lo que vale, pero actualmente la mística no es la misma de la juventud de ahora que la de esa época. Entonces, esa mística no hay. Y, pues, lo que te decía, te comentaba, o sea, para mí la mística de la selección, o sea, está muy lejos de ser la de esa época y, por lo tanto, no llegaremos a eso de ninguna manera. O sea, que, claro, también en esa época teníamos un gigante, teníamos una sigla que era altísima y las demás eran unos peones buenísimos, ¿no? Sí. Ahora ya nos quedamos bajos porque ahora los dos metros no llegamos ni a 90, tampoco llegamos, ¿no? Entonces, estamos en dificultades. Luego también creo que hay una preparación física que en el mundo ha evolucionado de tal manera que nosotros todavía nos hemos quedado muy, pero muy atrasados. Y las planificaciones de los entrenamientos, te hablo de Liga Nacional, que es lo que nos está hablando de Meto en Federación. No conozco muchos entrenadores que planifiquen un entrenamiento, ni un año total de entrenamientos, ni que coordinen los planes de entrenamiento con la generación. No sé, creo que no existe eso, no lo sé.